La ilusión de hacerse Es lo único que me ha permitido sobrevivir en esta ciudad Que no va a decir nada ¿Qué quiere que diga? Que todo lo está haciendo mal Tan preocupados Mejor olvidemos Lo que hicimos ayer Tan preocupados Mejor olvidemos Lo que hicimos ayer Porque hoy también Lo volveremos a hacer Hoy también Lo volveremos a hacer Lo volveremos a hacer ¿Por qué? Hoy también